Aquí en San Juan de Abajo, en donde hace unos momentos hubo una inundación y hubo carros arrastrados. Tenemos aquí a la presencia de la directora de la Procesión Civil Municipal de Bahía de Banderas. Vamos a entrevistarla en un momento. Explíqueme, ¿qué es lo que...? Bien, pues se recibió reporte de viviendas inundadas en la localidad de San Juan de Abajo, calle Francisco Madero, calle 20 de noviembre, 5 de febrero. Al arriba se observó un vehículo que estaba embancado justamente en la desembocadura de uno de los arroyos principales de la localidad. Pues esto fue lo que ocasionó el aumento de nivel. Fue una obstrucción aproximadamente al 80 o 90% de lo que es la desembocadura. Entonces, permitió que alcanzara niveles considerables de más de un metro aproximadamente. Hasta el momento tenemos un aproximado de 17 a 20 viviendas afectadas por el ingreso de agua. No hay necesidad de evacuar a la población en este momento. Sí es importante hacer mención, es invitar a la población a que en caso de presencia de precipitación, pues eviten cruzar tanto con vehículos como de manera peatonal en zonas que son, ya que tengan corrientes o que son susceptibles a inundación, sobre todo la población local, que conoce que año con año se presenta la misma situación. Evitar a todo momento durante la presencia de lluvias y durante la presencia de aumento de nivel de agua con una corriente y con una fuerza como la que traía este arroyo, pues evitar cruzar, que fue lo que ocasionó que el vehículo se embancara y pues al final de cuentas obstruyera y afectara a más de 20 viviendas en esa localidad. Aquí principalmente es el tiradero de basura que hacen los vecinos. ¿Qué les recomienda a los vecinos? Sí, tenemos sobre la calle 20 de noviembre una alcantarilla que también es de vital importancia para el desalojo del agua de esta zona. Está totalmente obstruida, tiene basura, tiene plástico. Entonces también evitar el tiradero de basura, sobre todo en las zonas donde hay alcantarillas y también respetar los horarios de recolección de basura. Si ya vemos que está lloviendo y hemos sacado basura, pues retirarla, porque bueno, a lo mejor de manera inmediata no podemos tener una afectación directa en nuestra vivienda, pero aguas arriba o aguas abajo, pues es muy probable que sí tengamos afectación. Invitar a la población a estar pendiente, sobre todo estamos en temporal de mayores precipitaciones. La precipitación de hoy pues sí fue una de las mayores que hemos tenido registradas durante lo que va la temporada del mes de mayo a la fecha. Entonces pues invitarlos a estar al pendiente y de manera inmediata hacer los reportes, no esperar tanto tiempo entre los reportes de inundación porque pues podemos prevenirlos, podemos prevenirlos si actuamos de manera inmediata. ¿Qué partes más le han reportado con inundaciones aparte de San Juan de Abajo? Inundaciones únicamente en San Juan de Abajo, tuvimos árboles caídos en Costa Coral y tuvimos árboles caídos en Bucerías, únicamente esos dos servicios de relevancia, aparte de lo que fue la inundación aquí en San Juan de Abajo. Afortunadamente no hay víctima, ¿verdad? No tenemos ninguna víctima, no tenemos ninguna afectación, únicamente inundación. Y bueno, pues también invitarles a los conductores, sobre todo los que transitan por la carretera conocida como 15 o Camino Viejo a Valle. Tenemos bastante inundación también en esa zona, algunas son muy encharcadas, que conduzcamos con precaución, que vayamos con todas las precauciones correspondientes, que no tengamos acceso a velocidad y que respetemos las señales diarias. Hablando de la carretera de Camino Viejo o Bucerías Valle, ¿verdad? Bucerías Valle, es correcto. Muy bien, ¿alguna, algo que quiera...? Sí, pues recordar los números telefónicos de emergencia, 911, General 322-113-3255, 313-3256, las instalaciones de la Unidad Municipal de Protección Civil de Bahía de Banderas, y reiterar el reporte inmediato, si vemos que está aumentando de nivel, hay que reportarlo de manera inmediata, porque podemos prevenir que sucedan situaciones como esta. Muchas gracias. Gracias, tenemos la entrevista con la directora de Protección Civil Municipal de Bahía de Banderas, dando algunas recomendaciones, dando indicaciones para evitar esto que ocurrió hoy en San Juan de Abajo. Ya la escuchamos a ella y vamos a seguir atrás de ellos para darles más detalles de lo que ocurrió aquí en este lugar, San Juan de Abajo. Buenas noches, soy José Luis Preciado, informando desde Bahía de Banderas para Noticias TV y Noticias TV Nayarit. Gracias. 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 Gracias.